¡Mamá! ¡Ay, por favor! Miguel, ¿por qué no pasas la voz? Está durmiendo, tonto, y tú también estás durmiendo porque no me avisas ¡Ay! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Esto es Pérenme el Ojo con Beto Tortiz El Google de la televisión peruana El periodista más poderoso de la televisión El que marca la pauta política Los titulares de mañana en la mañana de hoy Y quiero comentarles que estoy a dieta por si acaso, ¿ah? Estoy a dieta, estoy comiendo este... Pollo del Vaticano O sea, sin papa ¿Cómo que chistoso tonto que tienes? ¡Ay, yeah! ¡Claro! Bueno, esta mañana estoy más contento que nunca Porque está con nosotros Mi invitado esperado, mi engreído Lo espero con ansias ¡Fuerte el aplauso para recibir a mi doctor favorito! ¡El doctor Max Maso! ¡Doctor! ¿Cómo está? ¡Qué gusto tenerlo aquí! Muchas gracias Beto Para mí también es un verdadero placer orgásmico estar aquí en tu programa ¿Qué pasa, doctor? Hace un rato estaba erecto Ahora sí estoy colgando de la silla En tu programa para hablar de lo que científicamente Es el órgano copulador masculino ¡Caramba! Que interviene en la excreción urinaria Más conocido como pene, falo Aunque en el vulgo se conoce como p*** Bueno, doctor, bienvenido y gracias por estar aquí Pero dígame, doctor, ¿qué novedades nos ha traído el día de hoy? Bueno Beto, como es conocido por todos este 14 de febrero ¿Qué pasó? Celebramos el día de San Valentín Y lo que muchas personas ignoran es que ese día Debido a la presión psicológica que sufren algunos hombres Angustiados por comprar un regalo Sus penes experimentan una variación genética Y se alteran físicamente Esto está científicamente explicado en el libro del doctor Trolowski Ruso, ¿no? Así es, cuyo título del libro es En San Valentín me cambió el muchachín En San Valentín, voy a comprar ese libro, doctor Dígame, doctor, ¿usted nos podría nutrir sobre Cómo son esas alteraciones en los días de San Valentín? Cómo no, Beto, justamente he venido a ilustrar hoy día Mis amigos televidentes, como siempre Con algunas láminas que serán mostradas en estos momentos Vamos a comenzar con la primera lámina Que tiene que ver con el pene en forma de corazón A ver, doctor, por favor Pero el pene de forma de corazón viene en dos variantes, Beto Con la punta de corazón hacia arriba Y con la punta de corazón para abajo ¿Y cuál es la diferencia, doctor? Bueno, las mujeres prefieren con la puntita hacia arriba Porque es menos doloroso Ok Va entrando de a poquitos Y es muy gustoso En cambio, el pene con la puntita para abajo Es más doloroso, duele más Se dificulta el acto sexual Perfecto Y si se fuerza mucho al corazón Se le puede reventar una venita Y ahí queda todo flácido Y se acabó el acto sexual Caramba También tenemos el pene con la cabeza en forma de cupido Ya Lo bueno de este pene es que apenas entra tu pareja Queda totalmente enamorada de ti por la acción de cupido Es increíble En el norte, chico Un tipo con este pene lo hizo con una burra Y la burra no paró hasta casarse con él Otro pene clásico en San Valentín Es el pene en forma de rosa Que me han contado que lo tiene el Vilches Caramba Si bien es cierto que este pene tiene la cabecita suave Porque está hecho de pétalos de rosa Caramba No te recomiendo el tallo, Beto Porque está lleno de espinas A menos que antes un jardinero le dé una talladita Caramba, doctor Y bueno, en realidad me parece súper interesante Pero no podemos dejar de lado a nuestros amigos del Twitter Por ejemplo, aquí está Miguel Falcón de San Martín de Porres Nos dice Doctor, el día de San Valentín mi pene amaneció suspirando profundamente Eso es normal, doctor Totalmente normal, Beto Mira, Miguel Eso es completamente normal Y el síndrome se llama panchitus enamoraditus El pene amanece suspirando de puro amor Y en algunos casos Hasta llegan a cantar boleros por la boquita Sigamos con los penes, doctor, en San Valentín Como no, Beto Acá tenemos el pene que tiene un amigo coronado El pene en bombón de chocolate Este pene es muy solicitado por las féminas porque es muy dulce, Beto A ver, Beto Este pene lo he encontrado en Rusia Es el pene oso de peluche Caramba, doctor Increíble Este pene le gusta mucho a las chicas porque es suavecito y dan ganas de apachurrarlo Eso sí, con este pene no es recomendable la poso pollito a la brasa porque como ahí le aprieta la barriguita a la chica Ya El osito para cantando todo el rato y te interrumpe el acto Caramba, caramba, doctor, dígame qué más, doctor, por favor También tenemos el pene con punta, anillo de compromiso Por este pene la chica se mueve en loca porque significa que su hombre está dispuesto a casarse con ellas Lo único malo es que en vez de tener relaciones las mujeres se paran probando este pene Se lo ponen, se lo sacan, se lo ponen, se lo sacan, se lo ponen, se lo sacan Y el anillo termina totalmente empapado Doctor, qué nervio, de verdad Bueno, continuamos de verdad con el Twitter porque está reventando Cada vez que usted viene, doctor, explota acá el Twitter A ver, acá está, José de San Miguel nos dice Doctor, soy fanático de Camilo Sesto y en el día de San Valentín mi pene amaneció con una peluca como la de Camilo ¿Me podría explicar a qué se debe esto? Por supuesto, José, tu pene está sufriendo del síndrome cantante glanditis Que es cuando el pene adquiere una característica de tu cantante favorito, romántico sobre todo Agradece más bien que te gusta Camilo Sesto porque a otro paciente que le gusta Nelson Net Su pene pasó de tener 20 centímetros y ahora tiene 2 centímetros Caramba, imagínese doctor, caramba, bueno doctor, continúe por favor mostrándome más variedad Como no, aquí tenemos el pene avión Este pene es rarísimo, Beto, se aprecia mejor si lo ponemos de esta forma Este pene es preferido por las chicas que se quieren ir de viaje por San Valentín Lo único malo es que al momento de tener relaciones sexuales el pene le pueden dar ganas de volar y el chico sale disparado por la ventana Y tiene 3 filas de asiento, o sea, se ve que es amplio Depende del grosor Eso justamente doctor Por favor continúe doctor Como no, ahora tenemos el pene tarjeta de crédito Ya Este es uno de los penes más solicitados por las mujeres especialmente a las que le dicen cajero automático Porque ya vienen con la ranura incluida Y además porque están disponibles las 24 horas Ahora estos penes vienen con el glande, con tarjeta plateada, tarjeta dorada y también tarjeta negra De acuerdo a la Que digamos son las más voluminosas O sea, de acuerdo a la condición Así es O sea que manga tiene de cartón nomás Así es Perfecto Bueno doctor Perdón Beto y por último Aquí tenemos el pene estrella de esta noche Beto Este pene lo tiene un amigo doctor Para sacar el dibujo se lo he tenido que ver toda una noche Mi amigo doctor tiene este pene increíble que se llama Pene botella de champán Caramba, me muero Y aquí viene el juego completo Porque este pene tiene forma de botella Y los huérfanos tienen forma de copas A la mayoría de las chicas no les gusta usar la copa y toman de la botella Aunque hay que tener mucho cuidado porque cuando el corcho sale disparado Le puede atravesar la garganta Bueno doctor, el twitter de verdad explota Aquí está por ejemplo Manuel de San Juan de Lurigancho Y dice doctor Cada vez que estoy junto a mi enamorada me caliento mucho Ardo de pasión Y desde que siento eso el pene me ha crecido Y lo tengo de 2 metros de largo y 20 centímetros de ancho ¿Qué me ha pasado doctor? Eso se conoce como el síndrome del pinguitis bomberitus Lo que pasa es que como te calientas tanto tu cerebro Le ordena a tu pene que se convierta en una manguera de bomberos Para que apague tu calentura Menos mal que a ti se te ha convertido en manguera Porque a otros se les convierte en un adoquín Mira Beto, un pene de esa magnitud no lo veo hace muchos años Así que si me permites voy a analizarlo Con permiso Por favor doctor Pero déjeme por favor la ficha O sea porque lo que vas a hacer es mi casa ¡Suscríbete al canal!